Por una senda estrella anduve yo y ahí a un extraño vi la carga que llevaba me mostró era una cruz que conocí, ven trae tu cruz y sígueme hoy su tierra voy a amar, negar yo nunca puedo a quien por mí tu vida quiso dar Permíteme cargar tu cruz hambre y otra cruz me señaló, la misma que con pena deseché cuando antes que él me la ofreció, ven trae tu cruz y sígueme hoy su tierna voy a amar, negar yo nunca puedo a quien por mí tu vida quiso dar Permíteme cargar tu cruz hambre y otra cruz me señaló, la misma que con pena deseché cuando antes que él me la ofreció, ven trae tu cruz y sígueme hoy su tierna voy a amar, negar yo nunca puedo a quien por mí tu vida quiso dar 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 tu vida quiso dar